1, 2, 3, 2 Perdón Perdón Cariñito amado Tan regalado Dame tu perdón Que mi amor es que aquí es como amar ¿Habrá quien se pare de tu amor, de tu amor al mío? ¿Por qué me aboraste al mío, de tu amor mío? ¿Por qué me aboraste al mío, de tu amor mío? ¿Por qué me aboraste al mío, de tu amor? ¿Por qué me aboraste al mío, de tu amor mío? Sobre el corazón Soledad ¡Suscríbete al canal!